Hola Venezuela, sea bienvenido a su canal de Cryptoemprendo, le habla su amigo y servidor Pedro Campos, agradecido a todos porque el canal hace unos días llegamos a los mil suscriptores y es gracias a ustedes, realmente muy agradecido por su comentario, por sus preguntas, por sus like, por su suscripción, sin ustedes este canal no hubiese avanzado tan rápido, este canal vino para quedarse y bueno estamos para servirle, sin más preámbulos vamos nosotros a conocer hoy como descargar la aplicación BPDB para conocer nuestro saldo disponible que tenemos en nuestro monedero de gasolina a través del sistema patria, hay muchas dudas todavía referentes si el saldo, si no me consumí todos los litros de gasolina subsidiados del mes anterior se acumula o no se acumula, bueno realmente todavía no está muy claro todo este panorama, sin embargo recientemente se acaba de crear una aplicación, una app que podemos descargarla a través de Play Store, de los teléfonos inteligentes que tengan sistema operativo Android, estoy conectado la pantalla del computador a la de mi teléfono y mostrarles como descargarlo y como operar dentro de esta pequeña aplicación que es una aplicación sumamente sencilla y es una aplicación por ahora informativa, presten atención a los detalles y como siempre pueden recuerden suscribirse a este canal, no dejen de darle like si les gustó el video y bienvenidos todos los comentarios que se puedan realizar de manera objetiva, de manera respetuosa, quiero recordarles que muchas personas que he respondido al 100% de todos los comentarios que me dejan cada uno de los videos, quizás hay personas que hacen algunas preguntas pero no ven los videos y resulta que la respuesta está en los mismos videos, pero igual de manera cordial les respondo y espero que sea reciclo, vamos a desplazarnos a la Play Store y vamos a descargar dicha aplicación, ya yo la descargué por supuesto, pero la aplicación se llama B de Venezuela, B E de Venezuela y P de B, en este caso me aparece el botón abrir porque ya fue descargada, entonces en el caso de ustedes si no la han descargado, por supuesto ahí le va a aparecer un botón instalar, le dan clic a su botón de instalar, esperan que la aplicación se instale y luego pueden proceder a abrir la aplicación, automáticamente le va a dar todas las estaciones de servicio que están en su zona, en la ciudad donde usted se encuentre, en este momento me estoy en la ciudad de Maturín, estado Monaga, Venezuela y me da todas las estaciones de servicio cercana al lugar donde me encuentro, hay estaciones de servicio que tienen algunos indicadores diferentes, por ejemplo podemos observar a través de la pantalla del teléfono móvil al cual tengo conectado en este momento a mi computador, se llama estación de servicio Monaga, que aparece un botón, un indicador de color azul, esto nos indica que esta estación de servicio solamente recibe pago a precio internacional, cuanto a las que tienen el icono azul con el símbolo del cripto activo de Venezuela, pueden pagar en Petro y pueden pagar Bolívares, que son las estaciones de servicio que aceptan subsidio, es decir hay unas estaciones de servicio que son exclusivamente para gasolina a precio internacional y hay otras estaciones de servicio que son solamente para recibir subsidios que reciben tanto Bolívares como Petro, en la parte de abajo ok que tienen como especie de una de una carpetita si le dan clic acá le va a dar la información actualizada de acuerdo a la fecha estamos hoy 4 de julio del año 2020 y el precio internacional es de por litro es de 102 mil 866 Bolívares con 79 céntimos que es el precio internacional por litro y el precio subsidiado son de 5000 bolívares por litro el precio internacional en la conversión de Petro al litro cuánto es su equivalente y el precio subsidiado si seleccionamos la opción donde aparecen los iconos asociados a calculadora ingresado mi usuario mi número de cédula automáticamente a la aplicación patria y me da acceso a la información de mi saldo como pueden ver tenemos la forma de subsidio que podemos pagar tanto en el monedero Bolívar como el monedero Petro y hay otra forma de pago que en este momento está inhabilitada quiero resaltar el punto que es la mayoría de estas aplicaciones que se están creando todos estos sitios web están en un proceso de escalabilidad es decir es un proceso que le están haciendo cambios constantemente y no son aplicaciones que son rígidas se van adaptando de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando y esto es la novedad de esta aplicación y con todo lo que está sucediendo en el país recuerde que cristo emprendo es un canal educativo donde enseñamos a manejar las apps de los sitios web asociados a los emprendimientos asociados a ganar dinero y lo asociamos a nuestra plataforma de patria porque evidentemente la plataforma patria se ha convertido en una aplicación sumamente importante importante para todos los venezolanos independientemente ideales políticos etcétera porque todos las necesitamos en algún momento y debemos estar familiarizado la idea de cristo emprendo es familiarizar a todo el pueblo venezolano con todas las plataformas de emprendimiento y sobre todo de ganar dinero no no hemos cerrado esa fuerte sobre todos los tiempos que que se vive actualmente pueden ver en su pantalla yo tengo un saldo de 195 litros voy a pausar el vídeo y voy a entrar al sitio web de paz a ver cuánto me aparece el saldo que yo tengo en patria y así poder verificar si realmente el saldo en litros subsidiado es el mismo que tengo en patria me encuentro en en el sitio web de patria ya ingresado con datos de usuario y estoy viendo el monedero de gasolina me está dando un saldo de 75 litros que este fue el saldo que me quedó disponible del mes pasado yo no pude usar los 120 litros bueno porque actualmente tengo el vehículo dañado pero me quedaron me quedaron 75 litros pero sabemos que los primeros cinco días de cada mes nos van a dar 120 litros voy a minimizar para verla la pantalla nuevamente de mi teléfono como pueden ver tengo 195 litros es decir que aún hay una diferencia que no debería de existir significa que en algún momento ellos deben sincronizar toda esta información que sea en tiempo real exacta porque la aplicación de bpdb me está dando los 195 litros es decir me está dando los 75 litros que acumule que me quedaron disponible del mes pasado y más los 120 que me corresponde por el mes de julio suman los 195 pero si me voy al sistema patria el monedero de gasolina de mi sitio web de patria tengo solamente los 75 acumulados del mes pasado quiere decir que hasta los momentos no se ha actualizado la plataforma para darnos el saldo real ahora la realidad desconozco como no he podido es surtir de gasolina si realmente está trabajando con este saldo disponible en la patria o con la aplicación de bpdb sería interesante conocer de sus opiniones una vez que ustedes descargan hagan la comparación hagan este análisis y allí me dejen sus comentarios en mi vídeo cuál de los dos saldos está utilizando el sistema patria una vez que ustedes surtan de gasolina ya que en este momento yo no lo puedo hacer por tener el vehículo ahorita en estos momentos en el taller mecánico espero que le haya gustado este vídeo estén en conocimiento de toda esta información recuerda que cripto emprendo es un canal totalmente diferente es un canal más asociado a la parte técnica siempre trato desde subir algo diferente y diferenciarme del resto de los demás canales asociados a esta temática valorando por supuesto el esfuerzo que hace cada uno que hacemos cada uno de nosotros lo que hemos decidido subir contenido porque se requiere tener equipo tiempo y bueno se valora eso en cada uno de los venezolanos que colabora que nos apoya subiendo contenido a través de youtube suscríbanse a su canal de cristo emprendo no dejen de darle a la campanita para que se entere de cada uno de los vídeos que estoy subiendo en los próximos días estaré subiendo más contenido interesante